El ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Barret, manifestó que ha habido una baja considerable de los hechos de violencia en los barrios gracias a las medidas conjuntas adoptadas por el gobierno. Amarante Barret indicó que el gobierno está dando una respuesta integral al tema de la violencia con acciones conjuntas de persecución, así como de orientación y jornadas de inclusión social. Todo eso está dando un resultado. Cuando nosotros tomamos las estadísticas de finales del 2016 a febrero del 2017 y las estadísticas de septiembre del 2017 a febrero del 2018, hay una baja considerable de los hechos de violencia en los barrios que hemos intervenido. En una entrevista en el programa Ojalá de este canal 4RD, Amarante Barret explicó que en las jornadas de inclusión social a los adolescentes y jóvenes se les imparten cursos técnicos, con lo que se contribuye a la reducción de la violencia y hechos delictivos. Manifestó que a quienes andan cometiendo actos delictivos, la Policía Nacional les está dando la respuesta necesaria, a la vez que la institución del orden sigue mejorando el patrullaje en los barrios. Cuando Banca Solidaria se va a los barrios, se va a Capotillo y presta 200 millones de pesos a jóvenes emprendedores. Cuando Banca Solidaria ha prestado más de 20 mil millones a medio millón de emprendedores, de pequeños, micro empresarios en República Dominicana, nosotros estamos alejando a esos emprendedores, los estamos alejando de vicios, los estamos alejando de desviaciones sociales. El funcionario dijo que no es casual que en la República Dominicana siga el crecimiento del turismo como ha ocurrido en los últimos años. Sostuvo que las autoridades están respondiendo para que el país sea cada vez más seguro. Amarante Barret indicó que la jornada escolar de tanda extendida contribuye a la reducción de la violencia porque los niños están siendo formados con mayores niveles de conciencia. Dentro de la escuela, ese niño, ese adolescente está sometido a un proceso formativo más intenso, más amplio, más integral y tú puedes estar seguro que lo que saldrá de la escuela en nuestros barrios, en nuestros campos, serán jóvenes con una formación mucho más integral. Amarante Barret destacó que ya se han creado nueve mesas de seguridad en igual cantidad de municipios y que se espera crear diez mesas más para agosto de este año, con lo que se llegaría a 19.